Continuamente encontramos niños que tienden a la desobediencia, a los desafíos, a las rabietas. Los malos comportamientos pueden deberse a un trastorno de la conducta que debe ser controlado para evitar verdaderos fracasos. El trastorno oposicionista desafiante se define por un patrón recurrente de conducta oposicionista, negativista, desafiante, desobediente y hostil dirigido a las figuras de autoridad. Conoce más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Accione. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela Rodríguez Morazana. A veces decimos no sé por qué mi niño es así, no sé por qué me grita, por qué me hace estas rabietas y no nos encontramos con esa explicación. Pero se ha puesto usted a pensar quizá que tiene usted mucho que ver en el comportamiento de su niño o niña. Hoy vamos a hablar de ese tema que ya Daniela Rodríguez Morazana, doctora, nos ha hablado un poquito. Doctora Nicole Tijerino ya nos acompaña por acá en Acción 10 en la mañana. Y yo le decía antes de entrar al aire, esto es lo mismo que ser un niño emperador, una niña emperadora. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con la genética, sereda o con modelos de crianza? Sí, no tiene que ver con el síndrome del niño emperador. Recordemos que cuando nos encontramos con un niño emperador, ellos cambian los roles. Entonces quieren que papá actúe como ellos y ellos como los adultos. En el caso de ser un niño oposicionista, a todo te está diciendo que no, no quiero, no me gusta, te reta. Entra en una rebeldía que puede ser una rebeldía pasiva o bien una rebeldía activa, pero tiene que ser muy frecuente. Para poder decir que hay un trastorno de esta naturaleza, tenemos que evaluar al niño al menos en un periodo de seis meses y que de esa manera lo esté presentando muy recurrente. Si es que están apareciendo estos eventos muy aislados, pues no estaríamos hablando de un trastorno oposicionista desafiante, ¿verdad? Ahora, ¿con qué tiene que ver con modelos de crianza? ¿Cómo usted va criando y va educando a su niño? Si tiene un modelo muy complaciente o si tiene un modelo muy punitivo también. Entonces tenemos que ir buscando esos modelos muy equilibrados que a veces nos dicen que no es fácil, pero sí tenemos que aportar mucho porque si no vamos a tener niños con serios problemas de conducta. Este trastorno tiene que ver con trastornos conductuales, ¿verdad? De comportamiento. Es así que constantemente estarían presentando una conducta no deseada que puede trascender hasta el colegio o con otros niños de su misma edad. Si ahí mismo podemos desarrollar en nuestros niños este tipo de trastorno o si hay maltrato también se puede desarrollar. Perfectamente. Recordemos que la sobreprotección nos va a crear o niños muy dependientes o niños muy agresivos también porque se les está aplaudiendo todo. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Cuando están muy pequeñitos entonces hacemos, como decimos, gracias a las cosas que hacen los niños, a las rabietas. Pero no es sano aplaudir porque no le estamos educando, ¿verdad? Sino que estamos fomentando una conducta que más adelante va a ser un serio problema. Entonces sí nos puede ocasionar también agresividad porque si hay una relación o una familia conflictuada, el niño eso es lo que absorbe y eso es lo que va a proyectar también con sus coetáneos. Bueno, en el caso de la edad, doctor, ¿en qué momento nosotros ya podemos identificar que existe este tipo de situaciones? Porque en diferentes etapas de la vida de los niños pueden haber distintos tipos de comportamientos y a mí me pasó, pasaba por algunos ciclos en los cuales estaba así muy dócil, había otros ciclos en los que estaba como que más emocional, más de caprichos, más de exigencias. ¿Se tiene que llevar un comportamiento, digamos, sostenido para decir, estamos ante un trastorno de este tipo? Sí, ¿se tiene que llevar un comportamiento sostenido al menos de seis meses? ¿Lo explicábamos? Si esto es aislado, eventual, que por una rabieta, que porque a su hermana le llevaron una muñeca y a usted no, entonces ese no es trastorno oposicionista, ¿verdad? Pero si se nos está dando de manera sistemática, muy reiterado, entonces sí podríamos decir que estamos frente a niños oposicionistas. Siempre y cuando la edad, excelente la pregunta, cuando ya están en un primer grado, la edad escolar es la más propicia para identificar si hay o no hay este trastorno, aunque a mí me llegan a las consultas a veces con niños de dos años, que se me tira al piso, que no me hace caso, que le guiña el pelo a la mamá, no podríamos decir en ese momento que tiene este trastorno. Tenemos una comunicación, buenos días, la escuchamos. Adelante con su consulta, con brevedad, por favor. Sí, buen día. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Sí, ¿cuál es su consulta? Sí, es que yo tengo una niña de ocho años. ¿Aló? Sí, ¿qué pasa con su niña de ocho años? La escuchamos perfectamente. Bueno, cuando ella está dormida, ¿verdad? Se me levanta y se me levanta como agresiva, como que tiene un sueño, como que se está pegando con alguien ahí. Sí. Entonces, ella va a la sala de la mañana, pero ella se molesta cuando no le damos mucho tiempo el teléfono al celular, ¿verdad? Y de pronto actúa ella como así, agresiva, no descoloras, pero ese papá dijo, loco, a mí me dice, hija, loco. Y normalmente, ¿quién le da el celular y por cuánto tiempo? ¿Cómo nació esta idea de darle el celular? Bueno, se le da a su papá, le presta dos horas, y a veces le presta dos horas, pero estamos pendientes de los dos que ella mira, ¿verdad? Pero ya parece que ella está cansada, ¿verdad? Tiene sueños, pesadillas, cosas. No le agarra siempre, ¿verdad? Pero de vez en cuando. ¿Y desde qué edad ustedes le dan el celular a la niña? Ya como a los seis años. Seis añitos. ¿Tiene más hermanos? ¿Tiene ustedes más hijos? Sí, tiene dos hermanas mayores, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quería consultar a la doctora, ¿por qué? Cuando ella está dormida, tiene sus sueños. Ok. ¿Ha visto algún tipo de violencia en su entorno? Quizá no en la propia casa, tal vez en su entorno cercano. No, no, no. Pues dice que no, porque incluso nosotros la atendemos bien, ¿verdad? Se le da todo, ¿verdad? Yo no sé si porque mucha atención se ve, ¿verdad? Y ella actúa así de esa manera. Bueno, doctora, ¿tiene alguna pregunta para la amiga televidente? Sí, yo solo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted a la mañana siguiente le pregunta de qué estaba soñando? ¿Si ella recuerda ese sueño? Sí, sí, yo le pregunto, ¿verdad? Y le digo, mira, ¿y qué estaba soñando? Pero ella lo recuerda. Sí, lo recuerdo. Gracias. Entonces no estaríamos hablando, es que yo me estaba inclinando al terror nocturno, que es muy frecuente en los niños. Pero si la niña recuerda y le dice a la mamá, es que soñé, qué sé yo, que me llevaban, que me asustaban, entonces no estamos hablando de terror nocturno. Yo me inclino, ella tiene teléfono, ¿sí? Y usted sabe, Yoselin, aunque digamos que supervisamos, en cuanto la mamá da la vueltecita, el niño entra a otra cosita, porque los niños ahora saben mucho más que los papás en algunos casos, ¿verdad? Entonces yo le recomendaría que revise qué páginas está viendo esta niña y qué programas también está viendo en el celular, porque podría estar muy asociado a esto que ella está presentando. ¿Cómo disciplinarle a un niño cuando nosotros propiciamos en ellos, en los bebés, 6 u 8 años, imagínense, 8 años tiene la niña actualmente, cuando nosotros propiciamos el darle ese objeto y se le vuelve un capricho y de repente puede caer en un trastorno como el que estamos hablando? Importante su pregunta, disciplinar a un niño, primero se tiene que disciplinar el adulto, Yoselin, y tomar conciencia que si tenemos un niño de 6 años, no tenemos por qué estarle entregando un teléfono inteligente. A veces me cuestionan y me dicen, pero si es que tengo que comunicarme con mi niño, no importa, dele un teléfono que no tenga tantas aplicaciones y usted le llama, hasta ahí llegamos. Para ver juego, el teléfono, muchos lo justificamos así, ¿verdad? Sí, a veces lo justificamos de esa manera, pero también le ayudan a algunos niños, ¿verdad? Su intelecto. Entonces, es con un horario. Si usted le va a permitir, no debe de ser de dos horas, dele solamente una hora porque estamos hablando de una niña muy pequeña. Tenemos la última llamada, buenos días, le escuchamos. Aló, adelante con su consulta. Le estamos escuchando. Buenos días, a la doctora, quería consultarle, de que yo tengo una niña de 9 años, pero ella muchas veces se muestra bien caprichosa. Ella quiere mandar más que nosotros, que somos sus papás. Ella hace plantetas, de que rabietas, de que llora, de que no quiero ir al colegio y ella quiere solo que hagamos el capricho de ella. ¿Desde hace cuánto ocurre esto? Pues, ella, desde hace mucho, desde que, ella tiene como 4 o 5 años, ella quiere ser siempre el centro de atracción y con esos caprichitos y rabietas. ¿Y ustedes cómo la han tratado? ¿La han mimado mucho? ¿Le conceden todo lo que ella necesita? O más bien, no lo que necesita, sino todo lo que ella desea. Sí. Aló. Pues, fíjense que, bueno, en una parte, pues nosotros, como era la niña mujercita, entre medio de dos varones, de ya mayores. Sí. Entonces, nosotros éramos de que ella, todo era insadilita, y que ese, y que el otro. Y más el papá, como era su única hija mujer, después vino otra niña, que tiene 8 añitos. Entonces, ella quiere superar a la hermanita, siempre, todo. Regálenos, por favor, los datos a lo interno. Doctora, sus recomendaciones para ella y también recomendaciones finales para aquellos padres que consideran que, de acuerdo a la caracterización que usted ha dado acá, tienen en sus niños un trastorno como el que hemos estado hablando, negativista desafiante. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, esas recomendaciones también, y qué tipo de tratamiento, de opciones tienen, ¿se puede esto tratar, se puede superar en el niño? Perfectamente, se puede corregir porque estamos hablando de un trastorno que su origen no es genético, ¿verdad? No es hereditario, su origen es de un modelo de crianza quizás no muy adecuado. Entonces, sí, hay un pronóstico muy favorable siempre y cuando acudamos a un especialista y llevemos las recomendaciones que este especialista nos lo da. Muchas gracias. Y a nuestra amiga que nos llamó, pues definitivamente la niña necesita atención. Por supuesto, porque creo que estamos frente a un comportamiento emperador. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado siempre con excelentes temas en nuestro segmento Niñez en Acción de todos los miércoles. Está listísima Oili Vargas con una importante recomendación para ustedes. ¡Gracias!